Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a empezar lo que es la clase de tecnología y vamos a hacer una retroalimentación. ¿Qué hemos estado viendo en la clase de tecnología? Vamos a ver. Del telégrafo, el teléfono. La importancia del teléfono, del telégrafo. Y les pregunto, ¿ustedes tuvieron que haber hecho una tarea acerca de una entrevista? De una entrevista que les había quedado acerca del impacto del teléfono a tres personas. ¿Cómo había sido ese impacto? Estas tres personas tenían que ser personas adultas, mayores, de edad, las cuales les dieran un buen aporte. Entonces, son tres entrevistas y esas tres entrevistas me he estado fijando que tienen que tener el nombre de la persona, ¿verdad? Porque cuando entrevistan a alguien, el nombre de la persona y la firma de la persona. Y también yo les sugerí que les tomaran fotografías cuando estuvieran haciendo la entrevista. Bueno, entonces, ya lo tuvieron que ver. Profe, a la vez que yo les hice la entrevista, me dijeron que no podía tomarles una foto. ¿Por qué? Porque les daba pena. Tenía que ser desprevenidos, entonces. Profe, yo tampoco les puse fotos. Ni firma. Igual yo tampoco les puse fotos. Ni firma tampoco les puse. Yo tampoco les puse fotos. Bueno, sin miedo al éxito les hubieran dicho ustedes. Yo sí les puse fotos, profe. Entonces, le puse el menos puntos, profe. Sí. Yo les dije como requisitos. Que tenían que ponerle foto de la persona y el nombre de la persona y la firma. Que hasta ustedes me dieron, profe, parece la DPI a usted. No, es que yo necesito evidencia que lo hicieron. Para que, profe, yo sé por qué usted estaba pidiendo fotos para que usted no crea que no estamos inventando nada. Ajá. Sí. Pero yo le puse fotos. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla. Y aquí, esta era la tarea. Las instrucciones eran que debe de llegar a casa, investigar o consultar con lo menos tres vecinos o parientes amigos acerca de cómo ha sido el impacto de lo que es el teléfono. Entonces, el del teléfono en su comunidad, como medio de comunicación, usted tendrá que elaborar un resumen en su cuaderno de cada presentación, ¿verdad? De cada sección. Entonces, aquí, yo me pude fijar en la plataforma de Classroom y le voy a hacer un énfasis. Las personas que no lo hicieron y que no lo subieran o que no lo hicieron al Classroom, no lo pueden presentar después. Ya casi va a terminar el parcial, entonces, mirenme. Aquí tengo la presentación de Ariana. Aquí tengo la presentación de Ruk, sin fotos. De Heresia, no veo firmas. De Andrea Flores. Andrea Flores es Ángeles, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno, Ángeles me debe de eliminar una cuenta porque a veces yo me confundo. Y recuerda que los miércoles mando reporte, entonces me puedo confundir. Aquí tengo la de Abel. ¿Qué cortas esas entrevistas de Abel? Profe, sí le estaba mucha pera y no sabían qué contestar. Tenían que ser unos buenos entrevistadores ustedes. Miren. Profe, les di ejemplo. Mi bebé y yo andaba como loquita y entrevistando a cualquier adulto que me encontraba por la calle, profe. Y la gente riendo, ese profe. Mi vecino. Ajá, bueno. Entonces aquí tengo también el de Jonathan. Jonathan tampoco le puso foto, ¿verdad? Arianna. No, profe. Que me olvidó. Ni firmas, miro yo. Giancarlo. Miguel, miren, Miguel. Este es un buen abuelo. Para, no es para minimizar, ¿verdad? Sino que para que ustedes tomen como ejemplos unos trabajos bien elaborados. Miren, miren. Y qué bueno. Miren, él lo hizo por videollamadas. No es necesario ir a la casa de las personas, Ruth. No es que pueda hacer una videollamada. Yo no podía. No, profe, es que mire, todas mis familiares no usaron eso, profe. Eso. No usaron el teléfono. Es que usted, Ruth, no me puso atención. No, profe, no usaron el telégrafo. ¿Cuáles eran las instrucciones? Del telégrafo. Bueno, profe, ¿cómo fue el impacto? Era el impacto del teléfono. Ellos me, ellos me, me dijeron su, ay, pues, el teléfono. Ajá, bueno, entonces miren el ejemplo de, de, ya lo único que le faltó aquí fue la firma, pero, porque yo veo videollamadas, ¿verdad? Y aquí yo puedo ver que sí lo hizo, miren. Miren, aquí está con alguien más, miren. Excelente, Miguel. Profe, es que, es que, yo, 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 por videollamadas, porque todos ellos viven, viven lejos, o están allá en, en Santa Cruz. Ajá. Pero aquí está la evidencia clara. Yo aquí ya sé que usted lo hizo. Entonces, excelente. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo el de, lo que es también, Jean Carlos, que tampoco le puso fotografía. Oscar, Luis, Ian, Andrea Rivera, y Ashley. Ajá, y quiero saber yo qué pasó con Ariana Yirek. No sé, este no sé si es el que no está utilizando, debe también eliminarlo. Elizabeth Dayana, su tarea. Creo que Elizabeth ya se desconectó. Bueno. Ajá, aquí tampoco está lo que es. Profe, como dice el profe de inglés. Ajá. Profe, adivina lo que dice el profe de inglés. Dice así. Esos solo tienen una hora indicada que se desconectan. Sí, solo tienen una hora indicada cuando voy a revisar tareas. Miren, por ahora les estoy compartiendo el classroom. Bueno, Alexi en ninguna de las dos cuentas me subió tampoco la tarea. Y Angie tampoco la subió. Yo no sabía porque no estuve el lunes. Sí, pero ahí están las instrucciones. Miren, aquí están las instrucciones. ¿Ve? Aquí dice realizar las tres personas instrucciones dadas por la maestra. Que es lo único que tenía que hacer. Una entrevista del impacto del teléfono. Ahí están más que claras las instrucciones. Entonces no hay excusas para decir que por eso no lo hicieron. Vamos a ver, voy a pasar lista y por medio de la lista me lo van a ir presentando. Me van a ir comentando ustedes. Voy a empezar por Ángeles, Andrea. Presente. Me comenta un poco de esas entrevistas, Ángeles. Bueno, como teníamos una actividad en familia, entonces ahí nos reunimos, ¿verdad? Y yo aproveché para hacer las entrevistas a mi primo, a mi cuñado y a mi otro cuñado. Entonces yo comencé preguntándoles que cómo se comunicaban antes. Bueno, el primero contestó que tenía que ir a la casa de las personas, porque no era tan fácil comunicarse para él, porque tal vez no tenía los suficientes medios para comunicarse. Bueno, el segundo dijo que, bueno, y también pregunté cómo había impactado en su vida el teléfono. La mayoría dijo que les había facilitado comunicarse con personas que estaban a larga distancia y que había sido una gran herramienta para ellos. Eso es todo. Muy bien, excelente, Andrea. Vamos a ver, ¿Ariana Girec no hizo su tarea? Sí la hizo, ¿verdad? Sí la hizo, profesor. Bueno, coméntenos un poco. Y la vecina me dijo que a ella le ha impactado porque los niños a veces, por el uso de internet, se desconectan de sus tareas y nos le ayudan a hacer las tareas con sus hijos a través del teléfono. ¿Otra? 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 Y el de 25 años. Sí, 25 años. Mi vecino dijo que... ¿Qué? Ah, que... Tiene que leerlo de su libro, Gachi. Casi todos me dijeron que ha facilitado para poder hablar a distancia con las personas que tal vez viven en otro país, que antes los celulares o los teléfonos eran diferentes porque tenían un límite para poder hablar con las personas. Vamos a ver... ahora quiero escuchar a Ruth yo primero entrevisté a una mía de mi tía ella me dijo que el impacto que tuvo el teléfono es que le facilita para comunicarse con sus familiares lejanos y que antes yo usaba el teléfono pero solo lo usaba una vez y que tenía que mandar los mensajes escritos a mano en una hoja para dárselo a la persona que estaba escribiendo pero solo podía poner 5 palabras ejemplo, hola como estás o como te ha ido solo eso no podía poner más de 5 palabras y Conchita, una vecina que vive aquí a otro cuadrado ella dice que ella llevaba escrito en una hoja el aporte y ella se lo llevaba para que se lo escribieran y se lo mandaran a sus familiares y ella también dice que solo ponía 5 palabras y don Roque que el impacto acelera porque ya nadie lo usa porque ahora se ha facilitado la tecnología con el teléfono muy bien entonces vamos a escuchar ahora lo que es Zoe pues yo le pregunté a mi vecino después lo presteco muy mal porque me gustó a mi vecino se llama Joel y le pregunté cuál fue el impacto que le hizo en su vida me dijo que pudo mantener contacto con su familia aún así estén fuera del país a mi vecina le pregunté María se llama le pregunté y me dijo que era un que el impacto que hizo que es una gran plataforma para los negocios y sobre todo en la publicidad a mi tercer vecino Miguel dice que lo mantiene informado sobre lo que sucede en el mundo y sobre todo en el país excelente vamos a ver Abel Alexis ya volvió a conectar se había desconectado Abel a la primera persona que yo entrevisté me dijo que el impacto de ver cómo el teléfono había invadido a muchas personas en especial a los niños como poseídos por ellos ajá la segunda la segunda persona que entrevisté me dijo ¿cómo le llamaban? ¿ah? ¿cómo le llamaban a las personas? la primera no de mí ajá la segunda José ah bueno coméntanos con los nombres sí José me dijo sobre la rapidez de la comunicación a cortar distancia sobre el mensaje la tercera persona Angelina dijo la rapidez en la comunicación la cuarta Jennifer ajá nos permite dedicarnos con personas lejanas y poder hacer el trabajo más fácil y eficiente la quinta persona Daniel hace que personas usen más el teléfono y no hagan caso a las personas cercanas y que presten menos atención a la familia ajá muy bien ahora vamos a ver Alexis nos la hizo vamos con Ian presidente profe y la primera persona que entrevisté fue don Jonathan un amigo de mi tío como él dijo que los celulares y la comunicación y la comunicación tecnológica ya no podemos expresar nuestras emociones y sentimientos de frente como antes era ahora basta con un mensaje de texto ahora don Gerardo un amigo de mi padre dice que el teléfono nos ha ayudado a comunicarnos con nuestros familiares y clientes pero no está siendo esclavo de ellos pasamos más tiempo con nuestros celulares que con nuestra familia profe y también la entrevisté a mi prima Nicola Maya cual dijo que el teléfono en estos tiempos es de gran ayuda podemos estar comunicados con nuestra familia y amigos nos ayuda en el trabajo y en las tareas de la universidad como ella está en la universidad también nos ayuda a tener un llamado de emergencia ya que en estos tiempos de pandemia es importante tener un celular o computadora para recibir clases de gran ayuda en el trabajo ahora vamos a ver a Giancarlos la primera persona llama el nombre es Rina dice que antes era el teléfono era aburrido porque no tenía muchas funciones y solo era para llamadas y eran más sencillos y ahora ahora dice que en la actualidad son mejores porque traen más funciones y aplicaciones que ayudan a encontrar la información fácilmente y ahora son más modernos y se pueden hacer videollamas de muy de muy largo y tiene muchas ventajas excelente segunda persona el nombre Juan Carlos dice que los teléfonos eran análogos y que la tecnología no era más avanzada como la de ahora que eran fácil de usar pero que no pero dice que ahora es más fácil porque la tecnología es más avanzada y se puede mandar y que ahora se puede mandar muchos mensajes que antes y se puede me puede hablar de muy largo la tercera persona de nombre Carla Patricia ella dice que antes los teléfonos eran muy baratos toda la familia que solo que solo servían para para poder hablar y mandar unos cuantos mensajes y ella también tenía un telégrafo pero pero ya sé pero ahora dice que es mejor la tecnología igual los teléfonos y dice que a ella le 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 ha gustado mucho los nuevos teléfonos pero dice que son caros ok excelente vamos a ver Miguel Jonathan Jonathan a la primera persona a un amigo que entrevisté de aquí cerquita que se llama Toño él me dijo que la tecnología impactó con el primer teléfono que él tuvo dijo que él solo podía llamar y recibir como sin mensajes me dijo y a él le gustó la nueva tecnología porque dijo que él podía mandar más de sin mensajes que podía comunicar con un montón de familiares la segunda persona es mi prima que se llama Valesca ella me dijo que como ella está en la universidad ella me dijo que el impacto del teléfono es porque ella puede recibir clases antes no porque antes el celular que ella tenía era pequeño profe que era más pequeño que este que tengo aquí profe era similar al que tenía y ella me dijo que ella ella usó el telégrafo pero pero que no lo entendía y todo eso y la tercera persona es la hermana de mi amigo Toño que se llama Fabiola ella me dijo que el gran impacto del teléfono fue que ha ido evolucionando por su tecnología que antes eran más baratos y ahora por las tecnologías son más caros y la comunicación el mejor el mejor wifi y todo eso me dijo y que también se podía conectar a las clases todo eso me dijo bueno muy bien entonces ahora vamos a ver Miguel profe me escuchan ahora bueno la entrevista número uno bueno a veces la verdad la primera es mi tía casi todos son mis parientes profe la primera la primera se llama mi tía se llama Regi Valdez el impacto de ella dice ella dijo que fue revolucionar la comunicación a larga distancia antes no era fácil de comunicarse los videollamadas en corta distancia de las personas la entrevista número dos profe era Fernando Valladares que es otro tío profe bueno él dice que antes como no existía antes bueno él dijo que antes de que existiera el teléfono pero de los viejos antes la gente para poder comunicarse bueno tenía que ir a un lugar a otro lugar para poder comunicarse y y los contactos de personas hacen que no haya gastos ahora ahora que ya existe el celular y el teléfono se puede comprar en línea y el producto se muestran por imágenes y las personas que no tienen necesidad de ir a un lugar a comprar la tercera entrevista es a otra tía profe que estaban de visita aquí estaban de visita pero se me olvidó decirle que le pusiera la firma profe y eso que estaba en persona profe bueno yo la entrevisté antes de que se fuera profe se llama Celeste Valdez la otra el impacto ha sido positivo más más ahora en estos tiempos de pandemia que desde mi casa puedo presenciar reuniones en mi trabajo y contestar correos electrónicos a través de mi celular y bueno yo hice cuatro bueno la última si está bien perfecto la entrevista eran mínimo tres pero era mínimo verdad pero voy a hacer más bueno la entrevista número cuatro es mi abuelo que es Federico su abuelo yo pensé que era su vecino porque lo miré ahí en la calle bueno profe profe no que los abuelos no se podían profe no profe usted dijo que no bueno usted dijo que no ay pero era si vivía con él no bueno ok voy a decirle la última que además él lo hizo como opcional porque ya hizo los tres y el abuelo como cuatro Federico allí está profe muy bien su apellido bueno dice él que antes los teléfonos eh como le digo no 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 se lo voy a mejor se lo voy a decir es negativo él me dijo es negativo porque los jóvenes se han vuelto malcriados por no prestarles el teléfono ya que cuando ya cuando estas reuniones familiares o en la hora del almuerzo están con los celulares antes no antes antes era más social eh es positivo porque ahora se puede investigar profe antes no se podía investigar eh por la cual por por la web ahora se puede investigar por la web y llamar a la gente a larga distancia excelente muy bien excelente lo felicito Miguel porque hizo su trabajo muy bien hecho y también pues colocó las fotografías como evidencia de su trabajo vamos a ver Oscar bueno profe yo a la primera persona que le entrevisté fue a mi primo que tiene 18 años bueno mi primo me dijo que el teléfono para él fue innovador ya que facilita un montón de cosas por ejemplo llamar a familiares que están muy lejos por ejemplo mi tío que está en Estados Unidos y él no no lo no habla mucho con él pero con el teléfono no se le hace fácil comunicarse y también me dijo que es peligroso ya que hay teléfonos que pueden explotar en la mano ya que esos los venden muy baratos que son baratos los teléfonos y también inseguro por el robo por el robo de identidad bueno la segunda persona que le pregunté se llama Liz que es la novia de mi hermano tiene 22 años ella me dijo que es inseguro ya que hay mucho acoso en línea más a las mujeres también me dijo que es productivo ya que puede hacer muchas cosas con él y también me dijo que es interesante por las funciones todas las funciones que tiene y a la y a la última persona que entrevisté fue a una amiga de mi mamá que se llama Angie que ella me dijo que es útil ya que a ella se le facilitó por el trabajo ya que antes tenía que llamar por teléfono que estaban ahí en la calle y que teléfono público y que a ella le ayudó por el trabajo ya que se comunicaba por el teléfono si había un problema a ella le comunicaban por ahí y y eso ok excelente Oscar vamos a ver pregunto Owen y Fabricio andan la camisa del colegio porque no tiene la camisa del colegio Fabricio pero es una excusa es una excusa porque es del fin de semana vienen hoy es lunes no es ni jueves ni viernes hoy es lunes el cual lo tenían que tener limpia Owen su camisa ¿la anda? ¿por qué Owen? bueno entonces yo voy a yo siempre todos los días uno pasa reporte de las incidencias entonces también Jennifer su camisa ok vamos a continuar ahora con bueno Owen usted no está en la plataforma de Clashon ni está su tarea ¿por qué no están las plataformas de Clashon Owen? pero imagínese que ya va a terminar el parcial y a estas alturas dice usted que no tiene los códigos ¿qué significa? que usted tiene que ponerse a las pilas Owen los maestros no tenemos que andar detrás de ustedes ustedes tienen que preguntarle al maestro bueno significa que no hizo la tarea ni sabía de la tarea porque la semana pasada no se conectó bueno vamos a ver Fabricio la tarea la tarea no la hizo porque no está en el Clashon tampoco y ya deshabilité para los que no están haciendo las tareas no van a poderla subir hasta que presenten una excusa razonable a dirección vamos a ver entonces vamos a ver Steven Steven se desconectó ¿verdad? bueno voy a pasar yo al final de la clase voy a tomar la captura y voy a mandar la asistencia vamos a ver Grecia bueno profe yo entrevisté a el hermano de mi mami que es mi tío bueno él me dijo que él le ha ayudado a la comunicación con familiares de otros países y entrevisté a mi abuela que dijo que también le ha ayudado con sus trabajos y hablar con sus amigas y a mi vecino lo entrevisté y me dijo que pues le ha causado el pacto porque bueno más que le ha ayudado en sus trabajos puede hablar con sus clientes familiares y amigos y informarse de su país y lo que está pasando en el mundo muy bien Grecia ahora vamos a ver Andrea Rivera yo le pregunté a Valentina que es mi abuela y a mis dos tías bueno mi abuela me dijo que para ella fue algo impactante porque ella ella antes utilizaba los teléfonos pero no podía llamar a larga distancia y y se llamaba con un tiempo estipulado mi tía me dijo que para ella fue algo que que nunca pensó ella no pensó que fuera existir un teléfono ya que la tecnología del teléfono pues no había avanzado tanto en ese tiempo y ahora y ahora pues ha sido muy útil para ella y mi otro tía me dijo que para ella fue algo que que ella tampoco pensó que fuera existir el teléfono ya que la tecnología no había avanzado y que no podía llamar a larga distancia no se podía enviar mensajes tampoco y ahora si se puede enviar mensajes llamar a larga distancia y puede llamar el tiempo que usted quiera ok excelente Andrea vamos a ver Jennifer no la hizo ¿verdad? bueno Luz Ortega no está entonces jóvenes estuvimos hablando acerca de lo que es la comunicación y como primera historia vimos lo que era el telégrafo de ahí vimos lo que es el invento del teléfono y cómo fue surgiendo entonces vamos a pasar y nos quedamos por aquí lo que es el siguiente tema que es los impactos causados por la radio y la televisión yo les dije que me contestaran esta pregunta si la contestaron ¿verdad? bueno vamos a ver nos quedamos aquí entonces ahora quiero que me cuenten vamos a ver Zoe cuénteme cómo esta pregunta cómo afecta la televisión en la sociedad la televisión afecta a la sociedad pues haciendo que se vuelva una adicción que la gente no tenga socialización por los demás ajá muy bien que no haya una socialización vamos a ver Arianna Álvarez afecta es que por ver este visor se desconectan y no pasan tiempo con la familia ajá no pasan mucho tiempo con la familia vamos a ver aquí ahora ya no le puedo preguntar a todos escribieron lo que es el impacto causado por la radio y la televisión no verdad nos quedamos aquí entonces pónganle como sub tema el impacto el impacto causado por la radio y la televisión podemos ver aquí el impacto causado por la radio y la televisión esto ya lo tienen Alexis el impacto causado por la radio y la televisión en la sociedad lo único que no tiene usted es la pregunta que es esta cómo afecta la televisión en la sociedad que era el tema ahora aquí el impacto causado perdón por la radio y la televisión las emisiones de la radio tal como se conocen actualmente comenzaron a principios de 1920 y muy pronto se habló de la fiebre de la radio y no tardó mucho tiempo para que el aparato de la radio se convirtiera en un componente usual de los artículos del hogar de una casa con muebles atractivos para complacer el alma de la casa a la ama de casa y un sistema de manejo sencillo que pudiera usarlo de cualquier momento ahora les hago una pregunta ¿creen ustedes que aún se utiliza el radio por lo que se ha actualizado? sí muchas personas la usan todavía ajá y aún así el radio no quiere decir que solamente escuchemos unas noticias o algo así el radio se refiere también a lo que son los parlantes los que son los que ahora ustedes utilizan con bluetooth con yo no sé qué con entrada UCB con no sé qué y por qué se ha hecho como una satisfacción para las amas de casa les hago una pregunta cuando ustedes bueno ordenan su casa espero yo que sí qué es lo que ponen para estar en ambiente cuando están ordenando su casa música música profe música profe yo escucho música disco profe ajá muy bien ajá ponemos música ¿verdad? para intentar The Buck Bunny McDonald y más son las canciones que ponemos que la carrelamos profe y se ponen a bailar con la escoba a mí me gustan más las canciones sad profe de los ochentas yo escucho Rick Astley como never gonna kick you up ajá muy bien entonces vamos a ver escriban lo que está ahí en la pantalla por favor permítame ahí tomen nota de ello por favor ya le tomé captura captura tiene que escribirlo yankar no por si me tardó por si me tardó por lo que no 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 por si me tardó Gracias. 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 Bueno, continuamos con la siguiente, así que pilas, tienen que escribir rápido. No, pues, profe, me falta un reglón, dos reglones, profe, ya casi termino, es que no me sale la captura, profe, no sé, yo entendí, pero ya casi termino. Gracias. Gracias. Listo, profe. Ya terminé, ahora sí, profe. Vamos a ver, aquí dice que desde los comienzos de la escuela, desde los comienzos de la escuela, la era de la radio existía el deseo de llevarse consigo la radio a los días de campo y a otros aspectos sociales demandada que fue originalmente cubierta con equipos de cajas de madera u otro material podemos observar aquí dice que contenían baterías acumuladoras antena de cuadros obviamente la radio con su altavoz ya a mediados de los 20 años se instalaron radios en automóviles al comienzo ocupaban bastante espacio a este solo le cambió en los años 50 cuando gracias al empleo de las transitores se pusieron se pudieron fabricar pequeños equipos que son los que ustedes han visto y conocen que hay en los automóviles este medio se pro se propagó por todo el mundo las ventas de aparatos receptores se multiplicaron de manera extraordinaria y la gente obtuvo información y entretenimiento de primera mano pronto se estableció un ritual un ritual que ocurría desde las grandes ciudades hasta los pueblos más apartados reuniones familiares amigos desconocidos alrededores y familia alrededor de la radio en la espera de la noticia el partido de fútbol y la radio novela antes de las telenovelas no se miraban solamente se escuchaban y fue surgiendo también lo que son las reuniones familiares que quiere cuáles son estas reuniones familiares cómo le llamamos a esas reuniones familiares vamos a ver el que me diga la palabra clave le doy un punto extra cómo se le llaman a esas reuniones familiares y está muy bien excelente lamentada fiestas fiestas que antes se contrataba pues como no había mucho un alguien que tuviera un equipo de sonido grande o actualmente los que conocen como discos móviles que son las que hacen pues el ruido la que emplea la música el sonido entonces ha sido muy trascendental lo que es la radio escriban lo que está ahí por favor o tomen la captura de pantalla chicos yo le tomé porque no está escribiendo verdad vamos a ver tómenle captura de pantalla le doy permiso a todos que le tomen captura de pantalla a esta ya ya profe ya profe tómenle captura de pantalla a esta y aquí nos vamos a quedar por el día de hoy ok yo voy a habilitar el espacio en la plataforma de classroom para que suban la evidencia del tema visto ok tema visto de la clase de tecnología del día de hoy entonces pueden pasar a receso chicos nos veremos profe profe no será que la podría tíganme la cámara que necesito mandar la asistencia todos osos no podría que enviarme la dispositiva que no le pueden tomar la captura a sus compañeros alguien que la mande alguien que la manda y jancarlos mándele la las capturas a miguel por favor sí yo tampoco logré capturar la profe ay porque a vos te la puedo mandar porque está en nuestro el grupo a vos ¿cómo está? ¿puedo mandar la captura al grupo? no al grupo no al grupo no estoy actualizando yo miguel en en guasac en el grupo ¿cómo salís? no 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 bueno hasta pronto chicos adiós adiós